¡Cuidao! 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 Vamos a continuar con la serie de narco de la banda. Tenemos a un integrante en la banda. Este es el único que hemos metido de momento a la banda. Voy a enviar un mensaje, nuevo mensaje. Me voy a reunir con él y vamos a empezar a pillar, a investigar sobre los puntos de droga y eso. ¿Dónde estás? Tenemos cosas que hacer. Tengo a alguien que quiere hablar contigo. Ahora en garaje central te recojo y hablamos. ¡Vamos! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Usted es cigarro, ¿vale? ¿Qué tenemos, que seguir a esto? Sí. No sé de qué quieren hablar contigo. Yo sé que son de fiar así que... ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Vamos! 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 Hay un solo para ganar dinero descomunalmente básicamente por un negocio de reparto que compraré en los próximos días cuando reúna suficiente dinero de millones de dólares básicamente necesitamos primero hacer la droga para después distribuirla nosotros te podemos proporcionar marihuana y también te podemos proporcionar semillas de cocaína y algún punto bastante esto sería una inversión para hacer otra inversión nosotros le cobraríamos por el punto pero más adelante iríamos recompensar podemos ganar a porciones es decir a porcentaje por ejemplo podemos compartir los 50% ustedes me da la droga y el 50% que se genere neto va para mí y el otro 50 para ustedes en cuanto el jefe se meta se lo comunicamos si me podéis decir ya algún punto para empezar a trabajar y este es uno de mis vehículos vale me meto y te marco en el gps vale perfecto señor ese punto de que ese punto es el de comprar las palas cada pala vale 250 yo te recomiendo que compre unas 8 palas de todas formas ahora voy a ir yo a mi casilla y te voy a sacar para que vaya empezando una cuanta una cuanta bolsilla de marihuana básicamente el punto que te marcado tú vas ahí compras unas palas que hay un tío ahí esperándote y en cuanto compras las palas te vas a la parte de atrás de la casa que hay como un recuadro con vallas ahí hay un seto en el que te vas a ver una plantilla marihuana y ahí empiezas tú a pico pala pico pala y te van a ir dando marihuana vale perfecto voy a contratar a gente para que pique por mí yo no me yo no pico una mierda le pago 50 abril ya por lo que acabo de consultar tenemos el procesado eso quiere decir que se mete en el bolsito y tenemos también en la venta o sea tenemos toda marihuana se puede vender no si por lo que acabo de verte te seguimos consigue un poco de marihuana te acompañamos a procesarla no vaya a sacar algún listillo por ahí contrataré contrataré a un granjero para que pique y haga el trabajo porque yo no me voy a ensuciar las manos y ten cuidado con el que has contratado luego mira dame tu número de teléfono y cuando consiga al granjero le envío un mensaje y nos explica todo lo voy a apuntar y si quieres y si tú quieres gente que te haga el trabajo por ti yo conozco alguno y es de fiar así bastante si quieres te lo traigo ahora mismo vale mira tenemos vale bueno pues empezamos con algo empezamos con la marihuana ahora me van a traer a una persona para que trabaje para mí no quiero sustito de hecho bueno este va a ser el que va a trabajar para ti además nos puede ayudar porque este si no me equivoco es el limpiador de la comisaría bueno tiene currículum y bueno aún estoy esperando que me acepten pero intento caerles bien para que me acepten pero en verdad de nuestra parte no te llamas chaval como te llamas pablito pablito a ti te gusta picar en la tierra pues no sé nunca lo probó pues mira que bien hoy estudia de suerte chaval pues tío bueno pues voy a encontrar ya hemos encontrado trabajador ahora pues vamos al punto este para que este muchacho se ponga a trabajar en el campo bueno no tiene el guardón no no jones de eso sí 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 bueno pues pablito subete venga pablito va a trabajar en el campo de la tierra tranquilo que te pago bien haciendo patatas patatas te voy a dar sí patatas verdes señores ya no ya nos ponemos en contacto venga 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 adiós bueno pablito qué tal el día hoy pues mira que viene el pablito que hace encontrar trabajo y hoy es tu día de suerte y ahí no me gusta hablar mucho el dinero pero esto cuánto genera yo le pago muy bien la media jornada 12 horas al día hostia depende cómo trabajes te pago más o te pago menos ya depende de las ganas que le ponga yo soy muy dormilones conmigo va a soltar muy despierto y y y y y y y y Este hombre te está dando las palas, el que te da trabajo soy yo. Tienes dinero encima. Perdón, perdón, perdón. Compra ocho palas. No, no llevo dinero. ¿Tú tienes? Yo no llevo ahora mismo suelto. Tenemos un problema. A ver si le puedo pillar las palas. Para el banco que vamos, para el banco, vamos para el banco. Hay un banco ahí cerca. Venga, Pablito, súbete. Venga, Pablito, corre de tu cuenta. ¿Cuánto es de dinero? Tú, tú sácate mil. Tú sacas, tú sacas dinero. Tranquilo que luego te lo descuento. Vale, es aquí. Dei un pavo, eh. Álvaro, ya sabes lo que tienes que hacer. Vete para acá. ¿Quién es de usted? Yo he venido para el que me ofrecieron antes de un trabajo de agricultor y dije, pues necesitaré palas para ir a trabajar al campo. ¿Y ya tienes una pala? Sí, tengo una. Mira. Ahora... Le vas a dar la pala. ¿Pero por qué? Dale la pala porque nos estamos ahorrando dinero, que vamos justo. ¿Cuántas palas te has dado, Pablito? Pablito, ¿cuántas palas te has dado? Una, una. ¿Una? Lo único que tenía. Levanta la mano. ¿Tú que me estás vacilando? No, no tenía más. Inspecciona la vez y ya alguna pala más. Venga. Y ahora te vas a ir andando. Vamos. Vamos. Bueno, te da una pala, ¿no? Sí, sí. Cómprate cinco. Vale, creo que por aquí, detrás de una casa, ¿no? No había dicho. Me había dicho que por aquí... ¿Ya tienes las palas, Pablito, Pablito? Sí, sí. Me voy a llamar, chaval. Dime, dime. Escúchame, que estamos aquí en donde me has dicho lo de las palas. ¿Dónde se planta eso, lo de la marihuana? Está ahí en las palas. Sí. Vale, pues escúchame. Estás en una casita, supongo, ¿no? Sí, estamos en la casa ahí, que hay un tío ahí que te da palas. Pues... Estaría limpia la zona, supongo, ¿no? Había un niño rata, pero le hemos hecho ir andando, corriendo. ¿Cómo? Estamos aquí, hay un jardín. Sí, pues mira, en ese jardín anda y va a haber una zona en el que hay un seto. ¿Sabes? Está todo lleno de seto, pero pegado a la valla. Ve andando pegado a la valla hasta que vea una plantita ahí. Un seto en la valla. Sí. Tú ves en el jardín, es muy fácil. El jardín es pequeñito. Un seto. Es que tiene pinta de que aquí hay material para recolectar. Ahí, ahí. Dale músculo, eh. ¿Tiene palas encima? No, el chaval, Pablito. Pues dile al Pablito que le dé músculo ahí, ahí. ¿Qué tiene que darle ahí a músculo ahí ya está? Mira, en cuanto le dé músculo a él, le van a empezar a salir bolsitas, bueno, cogollos de marihuana por todos lados. Sí. Y pues esto ya tenía. Y los va recolectando, vale, perfecto. Exacto. ¡Pablito! ¡Pablito, ves para acá, Pablito! Dale aquí a músculo E y te pone a acabar. ¡Hostia! Ponte, ponte a acabar. ¡Hostia! Pues ni tan mal, eh. Joder, tú. Tú cava, tú cava. Aquí se saca una mierda, eh. Bueno, ve. Está acabando el muchacho. Vale, vale. ¿Cuánto te queda, Pablito? Eh, una pala, una pala. ¿Cuánto ha reconectado de momento? Creo que 33. ¿33? Sí, sí. No está mal, eh. Venga, Pablito. ¿Cuánto te queda, Pablito? Pues por la última ya. Que veo que dura bastante esta pala. Mira qué bonito amanecer no se espera. Después de estar una noche entera acabando. Yo me voy a ver la posta. Tú sigue picando. Que por algo se ejerce. Yo me quedo. Mira qué bonita la posta de sol. ¡Qué bonita, coño! ¡Qué bonito! ¡Buenos días, Manolo! ¡Aún sigue bebiendo! ¡Madre mía! ¡Te quedan cuatro días de vida! ¡Bien, Pablito! ¡Bien! ¡Un momentito! Yo te voy a hacer una llamadita. ¿Te llega a ver? Ya tenemos... Ya hemos pillado... Ya hemos recolectado todo... Con las palas. Sí. Vale. Tenéis la mercancía entonces, ¿no? Sí. Perfecto. Voy a llamar a los míos y tiramos para allá. Vale, vale, perfecto. Os esperamos aquí. Venga. Venga, hasta ahora. ¡Buenos días, buenos días para mañana! Buenos días, buenos días. ¿Qué pasa, Pablito? ¿Te has callado la mano de acá abajo o qué? Bueno, bueno, bueno. Me tendría que haber puesto cuenta. Bueno, el punto ya lo tienes, ¿no? Sí. Cuando la embolse, me avisa. Me dice cuántas bolsas has sacado y te doy el punto de venta. Bueno, ¿te está gustando tu trabajo, Pablito? Sí, no está mal. Pero es un poquito lejos. No, ¿no te gusta viajar a ti, chaval? Bueno. ¿Me escuchas? Dime. La policía está siguiendo a un compañero nuestro. Lo estamos llevando hacia el punto. Le vamos a tirotear. Estáos preparados. Vale, vale, vale. Ahora se lo digo a mi compañero. Que están llevando a la policía al punto. Y que le van... Y si llegan ahí, le van a tirotear. Y que estéis preparados. Vale. Ostras. Yo no quiero que me disparen, eh. Pablito, tú solo cavas, Pablito. Tú entierras los cadáveres. ¿Cómo? Tú solo cavas, Pablito. Todo lo que sea cavar, ya sea plantando... O enterrando, sí. Exacto. Tu trabajo es cavar, Pablito. Yo no quiero ir a presión, eh. No, no, no. Tú lo que vas a hacer es cavar. Quedamos aquí en el punto de venta. Estamos nosotros aquí. Estoy aquí, estoy aquí ya. Ya hemos llegado. Vale, nosotros estamos aquí. Tienes que entrar hasta el fondo por el coche, eh. Vale, vale. Queda. Tienes que entrar hasta el fondo por el coche. Tienes que entrar hasta el fondo por el coche. Tienes que entrar, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea. Para nuestro coche. y aquí te traigo con los fredos aquí te traigo un par de estos que quieren vender y donde el dinero no hay tono debería verlo 700 dólares euros solo 700 euros me ha dado y me cago en la puta hay que hablar ya con la cocaína pero la verdad que no te sale rentable básicamente por las palas a mi me queda bueno, me lo guardo bueno las ha pagado el bueno de pablito ay pobrecillo pero pablito pablito tu me escucha pablito si si pablito que no cobras pablito si tampoco cobras por nosotros tampoco cobras pablito si esta bien han costado mil euros las palas y nos han dado 700 pablito yo lo siento si 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 osea que has perdido mil pavos has perdido mil pavos jajajaja y trabajar en una jornada de media jornada yo lo siento pablito pero No pasa nada que en los próximos días Usted va a ganar dinero, Pablito Bueno, yo confío Como yo te dije, hoy Pablito Hoy estudia de suerte Hoy no, a lo mejor mañana sí, Pablito Bueno, Pablito, ¿dónde vives? Que te acerco a tu casa, hombre Pues en gareje mismo, este era mi colega Si quieres ganar dinero, tú tranquilo Pero que esto es un proceso Que no se hace en un día Todo se hace Con una calma Y con su tiempo, Pablito Pero bueno, Pablito, ¿en cuántos Lamborghini Estás montado tú en tu vida, Pablito? Pues tengo el mismo Tengo también un uro Joder, con Pablito Sí, Pablito, hoy estudia de suerte, Pablito Suscríbete, dale a like Y comparte el vídeo Suscríbete, dale a like Y comparte el vídeo Compártelo Con tus amigos Compártelo Suscríbete